Hola, si bien soy esta nueva clase donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de Haskell. En el episodio de hoy vamos a comenzar con los contenidos de esta nueva unidad, la unidad donde vamos a hablar sobre clases y tipos. Nos vamos a centrar principalmente en la clase de hoy, en los tipos. Las clases las vamos a ver ya más cerca del final del capítulo, pero bueno, la idea de esta unidad en principio es entender que es un tipo, lo cual ya más o menos estuvimos viendo, debido a que le dimos uso a eso, pero vamos a aprender algunos tipos básicos con los cuales cuenta Haskell, y de ahí en más ya vamos a dar un uso mucho más avanzado definiendo nuestros propios tipos y mucho más. Pero bueno, comencemos con esto. En principio, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primero, y lo más importante, ¿qué son los tipos? Y segundo, ¿qué es la inferencia de tipos? Lo cual es un recurso, la verdad, que es demasiado útil para mi gusto. No, en realidad no, nunca uno se puede cansar de funcionalidades útiles, y las cuales resuelven problemas y le evitan problemas a futuro. Como que está muy buena esa característica, la verdad. Pero bueno, ya menos charla y empecemos con el contenido. Primero, ¿qué son los tipos? Un tipo es una colección de valores relacionados. Y esto lo estaríamos viendo como una definición formal. Y a lo cual muchos podrían preguntarme, bueno, sí, muy bonita tu definición, pero ¿qué significa eso? Y la cosa no va mucho más allá. En realidad, un tipo es una colección de valores relacionados. Y la forma más fácil de verlos con un ejemplo. El ejemplo más simple es, por ejemplo, los números. Los números naturales pertenecen a un grupo y son valores los cuales están relacionados con una característica. En este caso también tenemos en Haskell lo que es más conocido como los números enteros. Que son todos los números que nos sirven para contar, dígase del 1 en adelante, incluyendo el 0. Y también la versión en números negativos. Esos son los números en general, los cuales manejamos todo el tiempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esos últimos puede que no tanto, pero la verdad que son muy útiles. Pero todos comparten una característica. Son números. Esos van a pertenecer a un tipo. Otro tipo, el cual ya existe también en Haskell, es el tipo de los booleanos. Que es el grupo de los valores, los cuales permiten representar expresiones lógicas. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, el tipo bool. Justamente como dijimos, que contiene dos valores lógicos. True y false. Ahora vemos que es una colección. Y no te sé que decimos que el tipo bool contiene. Eso va dentro de todo más a algo, a un término de definición. Más a un término un poco más formal y matemático, si lo queremos ver así. Está bueno adaptarse a esa nomenclatura. De hecho, es lo más exacto, por así decirlo. Pero bueno, es una colección de valores. Y en el caso del tipo bool es el tipo más sencillo que tenemos. Porque tiene dos posibles valores. Ahora, ¿cómo están relacionados estos valores? Bueno, son dos valores lógicos. Y son los que nos permiten representar toda expresión lógica, o por lo menos de lógica proposicional o booleana, como se nos conoce. En honor a bool. Si, se escribía b-o-o-l-e, pero el nombre que le damos es bool. Así, b-o-o-l. No importa mucho el origen. Lo que importa acá en este caso es para qué sirve. Representar valores de verdad. Verdadero y falso. True y false. Cero y uno. Binario, básicamente. Encendido y apagado. Hombre y mujer. Blanco y negro, si queremos ser un poco extremistas. Arriba y abajo. Izquierda y derecha. O sea, es uno y su opuesto, básicamente. Y es un tipo que, a pesar de ser muy sencillo en su composición, ya que vemos que tiene dos valores, es extremadamente útil. Ah, y ya que estamos, les presento, hola, este es el tipo bool. Ahora van a poder trabajar con él. De hecho, hoy vamos a ver algún que otro ejemplito con el tipo bool. Y además, queda en cada uno el poder utilizarlo. Es un tipo más. Hasta ahora vimos el tipo entero. Ahora tenemos también el tipo bool. Qué bonito. Vamos a ver más. Pero bueno, los tipos no se restrigen solamente a definirnos una conexión de valores que están relacionados entre sí. Sino que también nos permite combinar esos tipos y formar nuevos tipos. Y de hecho, un tipo el cual existe en Haskell es el tipo de las funciones. Que en realidad podríamos verlo como un universo de tipos porque el tipo de las funciones tiene todas las funciones posibles. Y no podemos decir que existe el tipo función. Sino que tenemos que definir cada tipo posible existente. Y sabemos que eso vamos a terminar en algo infinito. Técnicamente no es infinito. Es increíblemente grande y depende de la cantidad de memoria que tenga una computadora. Es un número absurdamente grande. Pero si vamos a lo matemático es infinito. Acá lo estoy acotando por cuestiones computacionales que tienen límites. Por límites de la física básica. Pero no nos importa mucho esa parte. Vamos a suponer que son infinitos como es en la matemática y listo. Sirve para espantarnos un poquitito. Ahora vamos a definir un tipo el cual contenga el tipo bool. O que utilice el tipo bool. Y es el tipo de bool a bool. Como habíamos visto en episodios anteriores. Teníamos el tipo de las funciones. Y el tipo bool. Flechita bool. Recordemos que la flechita la representamos generalmente con un guión medio y un signo de mayor. Y siempre ponemos espacio entre medio de cada componente. Por ejemplo bool. Espacio. La flechita. Espacio. Bool. Y los tipos en Haskell se escriben con la primera letra en mayúscula. Eso es importante. Si escribimos la primera letra en mayúscula no va a funcionar. Haskell es case sensitive. Es decir que le da importancia a la mayúscula y minúscula. Si escribimos mal una mayúscula o mal una minúscula. Se va a romper todo. A ellos tenemos que no les importa mucho eso. Yo prefiero que les importe. Porque de hecho nos permite distinguir entre lo que es un valor. Lo que es un tipo. Y otras cosas más que vamos a ver más adelante. Pero bueno. Veamos el tipo de bool a bool. ¿Y qué contiene esto? Bueno. Es un tipo. Es algo muy importante. El tipo de bool a bool es un tipo. Que contiene todas las funciones. Y acá viene una expresión rara. Que ahora la voy a pasar a explicar. Que contiene las funciones que mapean argumentos de un bool a otro bool. ¿Qué palabra rara tenemos aquí? Bueno. Una palabra nueva que tenemos es mapear. Y es una palabra que viene de mapping del inglés. Y esa es la forma en la cual lo traducimos. Y que se entiende hasta cierto punto lo que hace referencia. Pero es un mapeo. Una redirección. Podemos verlo como si fuese una tabla. Clave valor. O cosas así. Y en realidad en Haskell podríamos verlo. No es exactamente así. Pero matemáticamente hablando se puede ver una función como una tabla increíblemente grande. Que abarca todos los valores posibles de entrada. Y nos da los valores de salida correspondientes para cada entrada en base a lo que haga la función. Bueno. El tipo bool a bool contiene todas las funciones que toman un booleano y devuelven un booleano. Al concepto de tomar un valor y convertirlo en otro. Que sea del mismo tipo. De tipo diferente se lo conoce como mapear. Si no lo entienden mucho el concepto. Lo cual tampoco hay mucho que entender. Recuerden que se llama mapear y listo. Lo cual va a venir muy bien cuando utilicemos la función map. La cual mapea valores de una lista. Pero bueno. La idea de los tipos es que nos permiten expresar cosas de por sí sola. Por ejemplo el tipo bool. Valores de verdad. Y también podemos expresar cosas con los mismos tipos ya preexistentes. Por ejemplo funciones. Y las funciones a su vez son un tipo. No son una forma de ordenar grupos y nada más. Sino que son una forma de construir nuevos tipos. Y vemos el ejemplo de funciones de tipo bool a bool. ¿Qué ejemplo tenemos de este tipo de funciones? Bueno. Primero. Vamos a la terminal. Y vamos a ver si existen las cosas. Veamos true. Con la T mayúscula. ¿Sí? No nos dieron ningún error. False. Perfecto. Y ahora veamos alguna función. Bueno. Por ejemplo la función not. La función not. Es una función que toma un booleano. Y devuelve un booleano. Y hace la negación. Si le damos true. Nos devuelve false. Si le damos false. Nos devuelve true. Probemos not. En minúscula. Las funciones suelen empezar con minúscula. Esa es una convención que tenemos. Espacio. True. Le damos enter. Me da false. Not. De false. Me da true. Ve. Perfecto. Funciona la función not. Parece no ser muy interesante. Es útil para propiedades booleanas. Esto probablemente más adelante. Hago un curso al respecto. Explicando cómo funciona la lógica proporcional. Y lógica booleana. La verdad que es relativamente sencillo. Pero extremadamente poderosa. Sin ir mal lejos. Las computadoras que están usando en este momento. Utiliza eso. Y vemos que funciona bastante bien. Depende del sistema operativo. Y cómo lo tenga configurado. ¿No? También. Pero. Eso aparte. Ahora bien. Para definir tipos. Utilizamos la notación. La cual ya conocemos. Que es. B. Por ejemplo. Siendo algo. Un balón en minúscula. Doble dos puntos. T. ¿Y qué es B y qué es T? Bueno. Lo importante acá. Es utilizar el doble dos puntos. El doble dos puntos es el operador que nos permite indicar el tipo. Y básicamente. Es decir. Doble dos puntos. T. Recomiendo poner espacio siempre. B. Espacio. Doble dos puntos. Espacio. T. Lo podemos leer como. B. Tiene el tipo. T. Básicamente. Recordemos que el tipo. Describe. La característica del valor. El cual es aceptado. Por ejemplo. En int. Describe a todos los números posibles. Bull. Describe a los valores lógicos. O los valores de verdad posibles. Y cuando decimos B. Siendo una expresión cualquiera. Tiene tipo T. Lo que estamos diciendo es que. B. Puede asumir cualquier valor. Que está dentro de ese tipo. Cualquier valor aceptado. Ahora. Lo que nos permite esto. Es establecer una condición de limitación. No confundir con condicionales. Lógicos. O condicionales al estilo. No, no, no. Me refiero a que. Limita los valores que puede tener. Un elemento. Establecemos un límite. Aunque usted no lo crea. Básicamente decimos. Mira. Si le decimos que B. Tiene tipo entero. Bueno. No vamos a poder poner un BULL. Porque nos da error. Y de hecho. Si probamos a hacer eso. Por ejemplo. Decimos que. True. Es de tipo BULL. Nos da true. ¿Por qué? Este es perfecto. ¿Qué pasa si ponemos. Uno. De tipo BULL. Nos da un error. Esa es la comprobación de tipo. La cual vamos a ver en un momento. Vemos que esto. En realidad. No funciona. Por una razón muy simple. Uno no tiene tipo BULL. Nosotros establecimos un límite. Que es decir. El valor que estamos indicando. Puede ser de tipo BULL. Es decir. True o false. Son únicos valores posibles. Estamos diciendo uno. ¿Qué dice el sistema? Error. Esto no va a funcionar. Y tenemos esto. De que podemos decir. Los tipos. Las expresiones. Para dar límites. Y para saber. Con qué estamos trabajando. Sobre todo. Para saber. Con qué estamos trabajando. Si sabemos que una variable. Es de tipo BULL. Perdón la costumbre. En Hacker no existen variables. Pero. Si sabemos que una constante. De tipo BULL. Sabemos que no puede valer 5. Sabemos que no podemos operar. Aliméticamente hablando. No podemos hacer suma. Resta. Multiplicación. Y división. Pero lo que sí podemos hacer. Son operaciones. Lógicas. Y eso es muy útil. Parece algo menor. Pero cuando uno trabaja. Con programas decentemente grandes. Con algo decentemente grande. No han requerido. Más de 100 líneas. En Hacker. Con la notación compacta. Que se tiene. Escribir 100 líneas. En Hacker. Puede equivaler a escribir. 200. 300. O 500 líneas. En otros lenguajes. Como estuvimos viendo. En el caso del BULL. For. El cual ocupaba. Por lo menos 3 líneas. Y acá. En una sola. La podemos hacer. Son. Son cosas útiles. Que tenemos en Hacker. Pero bueno. No es que Hacker. Sea más poderoso. Porque en escribir. Menos hace más. Es cómodo. Pero eso no implica nada. Con el poder expresivo de Hacker. De hecho. El poder expresivo de Hacker. El mismo poder. Que cualquier otro lenguaje de pronunciación. Puede que haya que hacerlo de otra manera. Eso sí. Pero bueno. Ahora bien. El operador doble dos puntos. Puede dar el tipo de expresiones. No evaluadas. Y es lo que vimos nosotros. En el caso de. Dar la expresión. Por ejemplo. True. De tipo BULL. Es un true. Es una expresión que no está evaluada todavía. Y le podemos dar un tipo. O como hacíamos anteriormente. Decir la función doble. Por ejemplo. Era de tipo. Una función que toma entero o entero. Y de paso. ¿Qué tipo describe esto? Todas las funciones. Que toman un valor entero. Y devuelve un entero. Básicamente. En este caso. Estamos diciendo que doble. Pertenece a este grupo de funciones. Y el doble de un número. Nos da. Dos por el número. Bueno. Sí. Es el doble del número. Es bastante simple. ¿No? Este es uno de los ejemplos. Que nos había quedado de episodios anteriores. Ahora bien. En Haskell. Cada expresión. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Debe tener un tipo. Que es calculado antes de ejecutar la expresión. ¿Qué es una expresión? Es lo primero que me podrían estar preguntando. Cualquier cosa que podamos escribir en Haskell. Es una expresión. True es una expresión. Uno es una expresión. Dos más dos. Es una expresión. Not. De true. Es una expresión. Son todas expresiones. Son todos elementos aceptados por Haskell. Cualquier cosa que Haskell acepte. Y sea una operación en sí. O esté haciendo algo. Se conoce como una expresión. Y una media. Y incluso el module test where. David. Eso es una expresión. O los comentarios. No. Los comentarios no. Recordemos que los comentarios son ignorados completamente. Y el module where es. Sí. Una expresión. Por así decirlo. Desde el punto de vista sintáctico. Pero no desde el punto de vista semántico. No tiene ningún significado más allá de permitir definir módulos. Y hacer e importar cosas. Pero a lo que me refiero con. Que tiene expresión a cualquier función. O cualquier constante. La cual podamos utilizar. A ese tipo de expresión a la que hago referencia. Es decir. Cualquier cosa con la que vamos a trabajar. Básicamente. Todo eso. Tiene que tener un tipo. Antes de ser evaluado. ¿Y qué es evaluarlo? Por ejemplo. Si escribimos not true. En el editor. Escribimos not true. Esto es una expresión no evaluada. Porque no sabemos lo que es esto. Todavía no se resolvió. Evaluar significa tomar un valor. O un conjunto de valores u operaciones. Y devolvernos el resultado de ejecutar eso. Eso es evaluar. Ejecutar. Not true. No está ejecutado. De hecho. Si escribo not true así en la terminal. Tampoco está ejecutado. Ahora. Si le doy a enter. Lo que le estoy diciendo. Ejecutalo. Y not true. Me da false. Ahora. ¿Qué pasa si escribo true? Pero. ¿True es ejecutable? Sí. True es ejecutable. Es un valor. El resultado de ejecutar true. Es devolver el mismo true. Porque no hace nada. No. No hicimos ninguna conversión. No hicimos nada. No da true. Perfecto. Eso es una ejecución. O eso es una evaluación. Como se lo conoce. Es la evaluación más simple. Esta es la evaluación trivial. En la que no hay que hacer nada. Y ahí podemos encontrar. Por ejemplo. Not. De not true. Y esto nos tiene que dar true. Y así podemos ir combinando todo lo que querramos. Son todas expresiones sin evaluar. Ahora bien. Lo importante de esto. Es que antes de ser ejecutadas. Haskell lo comprueba. Haskell se fija. A ver. ¿Cuál es el tipo de esto? ¿Tiene sentido? Sí. Perfecto. Sigamos. Si no tiene sentido. Explota. Ahora. Los tipos. Tienen que tener coherencia. Por eso se hace esta comprobación de tipos. Primero se chequean de que todos los tipos estén bien. Para justamente fijarse de que las cosas que se están queriendo hacer en el código. Sean coherentes. Porque la verdad. Sumarle dos a un booleano. No tiene sentido. Y un ejemplo de esto. Tenemos tres. De tipo bool. No va a reportar un error. A ver. Será así. Tres. De tipo bool. Boom. Explotó todo. ¿Y por qué? Porque dice que no es instancia. Para un. La clase num. La cual veremos al final. Bool. O sea. Num. Bool. No se considera como una instancia de número. Para el número literal tres. Literal significa. Un número literal en este caso. Puede ser una lista o lo que sea. Literal significa un valor que nosotros ponemos. Pero no es lo mismo definir una constante. Una variable. La cual sea por ejemplo. A es igual a la lista que tienen. Uno. Dos. Tres. Que si decimos A nos da la lista. A decir por ejemplo la lista. Uno. Dos. Tres. Tres. Ahí está. La primera forma en la que usamos. Que la asignamos en una constante. Y después lo utilizamos. Eso. Lo asignamos. Y luego cuando usamos por ejemplo la S. Perdón. Era la A. Cuando usamos la constante. La cual habíamos definido. Nos devuelve valor. En ese caso no es. No es algo. Literal. Ahora. Cuando nosotros escribimos directamente la expresión. La lista que tiene. Uno. Dos. Tres. Se lo conoce como literal. En el caso de Haskell. Es muy normal trabajar con literales. En otros lenguajes. No tanto. Suelen hacerse construcciones. En base a un constructor. O inicializador. En base a una ejecución en particular. En Haskell. Hay muchos literales. Hay mucho más. De lo que se está acostumbrado. Debido a que el uso de memoria en Haskell. Es diferente al uso de memoria en otros programas. Internamente lo mismo. Pero para el usuario. Es bastante diferente. Acá vemos que no nos hacemos. Problema por la memoria. La lista puede tener longitud. Uno. Dos. O diez millones. Siempre que la memoria dé abasto. Esto se puede. Pero bueno. A eso se refiere con literal. Igual vamos a ver expresiones literales más adelante. No es algo muy complejo. No es importante que entiendan demasiado de eso. Por el hecho de que es un simple nombre. Si no saben que ese es el nombre. No le afecta nada. Pero bueno. Ahora. Tres de tipo bool. Nos decía que da un error. Y esa es la cuestión. Haskell. Si nosotros escribimos uno más uno. Nos da dos. Uno más true. Error. Porque dice que para hacer la suma. Estaba esperando de que. Bueno. Se nos dé un número. Y el primero es un número. Pero el segundo no es un número. Nos dice que no es instancia de un número. Con lo cual no es un número. Con lo cual no podemos ejecutar la operación suma. Suma. Nótese de que la palabra instancia en Haskell. No es lo mismo que la palabra instancia en lenguajes de programación orientado a objetos. Es diferente. Es otro concepto. Y vamos a verlo cuando veamos el concepto de clases. Que ahí vamos a tener que manejar el concepto de instancia. Hay una instancia que la van a tener que hacer siempre. Cuando tengan que decir de que una clase. Es instancia o deriva show. Debido a que uno quiere hacer algo que se puede imprimir en pantalla. Los números derivan show. Si. Eso último puede que no lo hayan entendido en absoluto. No se preocupen. Al final de la unidad se entiende perfectamente. Y bueno. ¿Qué más vamos a ver hoy? Y por hoy vamos a dejar acá. En el próximo episodio vamos a hablar sobre lo que es la inferencia de tipos. Y ya con eso vamos a poder empezar a ver los tipos básicos en Haskell. Así que bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que se haya entendido. Y ya sin mucho más. Con esto me despido. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!